una historieta perruna un perrito feliz busca en la web con su laptop un taller de carpintería responsable con perritos felices y trabajadores responsables y positivos ellos están conscientes que con el sudor de su frente llevan a su mesa el pan nuestro de cada día pintores carpinteros y tapiceros conocen bien su trabajo y saben que si son responsables y y saben que los clientes esperan el mueble que ordenaron con alta calidad eficiencia y entregas a tiempo serán recompensados con el orgullo que se siente trabajar en una empresa de prestigio como lodo morales la vida espera pero en lodo morales hacemos que la vida valga la pena lodo morales hace que sus sueños se conviertan en una realidad lodo morales estudio pasión por la calidad